El primer equipo Tienen que estar todos los críos Tienen que ir a venir el partido Todos Nosotros Muchos que trabajemos El tema económico Sin la ayuda de todo el mundo es imposible sacar de la vida Yo lo guía a todo el mundo Le vuelto a la gente La gente de todo el mundo dice te apoyo, te apoyo, te apoyo El dinero llega en vueltagotas Y está claro Sin el apoyo de todo el mundo es imposible sacar de la vida Y nosotros, nadie Si todos apoyamos y nos montamos todos el hombro Yo creo que tiene vida Es el alta joven Estalaciones, pueblos Podemos organizar muchas cosas Organizaremos pichas, tornillos Muchísimas cosas Donde claro, toda la gente tiene que participar Quiero hacer un grupo de padres Que se ofrezcan a ellos Y no os quiero comprometer No os voy a pedir dinero Pero sí os voy a pedir que apoyo Que me ayuden a la hora De hacer muchas cosas Un día a lo mejor tendrán que vender rifas O otro día cobrar entradas Otro día habrá un torneo a lo mejor Dondrán que coger balones Organizar pichas Organizar fiestas Alguien te pinto Sigue comprometiendo a nosotros Para ayudarnos a hacer cosas de ellos Si salimos nosotros elegidos Ya quiero siempre hacer una fiesta despedida A toda la gente Empediendo de trabajar desde allá Claro Mañana son las votaciones Dando un poco a gente social No es lo que hablamos Solo pueden votar los socios A mí me parece injusto Yo creo que viendo nuestra situación Que es crítica Y luego tiene que votarse toda la vida Votarse todo el pueblo Votación libre de todo el pueblo Final es un club Y por supuesto un club Es un club Que lo que hablé al principio Que toca a mucha gente 95 años de historia Se dice pronto 45 años Luego tiene que votarse todo el mundo Pero bueno Yo a nadie quiero Pedirle el voto Porque si ojalá nos votéis Pero sobre todo quiero que cada uno Vote lo que piense que es mejor Para él Para el club Y para la gente que le toque Analizar bien las cosas Y que votéis pensando En lo que es lo mejor para todos Sin más Voy a presentar un poquitín A la gente que llevo conmigo Y luego pasaremos a los juegos en problemas Conmigo la Fran Que será la mano derecha mía Quiero entrenar al juvenil Pero me tienen que ayudar en todo A las cosas de presidente A las cosas de conseje A las cosas de cantinero De todo como yo Porque es lo que toque Será Paula Que va a ser Incluso el tema económico Gran José Vicente Que nos ayudará El tema político Y también el tema deportivo Roberto Que nos echaremos la mano en todo Todos es futbolistas Y estará Tamara Que queremos acceder Un grupo de gente Entre ella y alguna persona más Que me dio la palabra Se encargará de organizar eventos Y demás cosas Para sacar esto de la vida Sin más Esas preguntas Los dos huevos Encantado de responder Buenas tardes Buenas tardes Gracias a ustedes Gracias a ustedes bien estable esta deuda creemos más o menos que ha gastado desde el 2007 una malísima gestión yo creo se fue dejando todo un poco de jadez un patrocinador muy grande como fue Isastu, que fue una lotería pero se abandonó mucho a las pequeñitas empresas se fueron dejando, dejando y marchó grande y las pequeñas ahora no están tan locas por eso hay que volver a coger a todos los pequeñitos porque los grandes ahora sí están bien ¿Quién más nos preguntará? ¿Tienes alguna duda? ¿Cosas? ¿Nadie tiene dudas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo quería en primer lugar felicitados por lo valientes que fuisteis al presentar el proyecto de aquí que estéis muy valientes y merecéis todo nuestro respeto os hablo en nombre de la candidatura pues no vamos a decir ni contrincante ni oponente ni nada sino de la otra candidatura sino de la otra candidatura en la que yo formó parte y fuisteis muy valientes por tanto bien enhorabuena pero quería comentaros que me parece admirable repito que os hayáis presentado ya aquí con el proyecto pero luego cuando en el caso de que pues la junta directiva salga elegida vuestra candidatura pues ya sabéis que tenéis que luego durante bueno durante el verano o en el plazo que queráis de tiempo y yo como socio os pediría que a poder ser si podéis llevar las cosas de trabajo importantes en el mes de julio convocar una asamblea ordinaria de socios que en realidad son tanto a vosotros como a la candidatura saliente quien tiene que aprobar las cuentas que se propongan con los estudios realizados a dicha asamblea de socios por eso os vuelvo a felicitar porque fuisteis tremendamente arriesgados en el buen sentido de la palabra puesto que ya no deja de ser un acto propagandístico que os honra y que después tendría que ser sometido a la asamblea de socios que por desgracia estamos acostumbrados a que en asambleas ordinarias acuda poca gente esperemos que este año acuda más gente y que es en realidad quien tiene que aprobar las cuentas y el proyecto y el presupuesto de la candidatura en Francia sea la vuestra sea la otra candidatura y bueno pues ya no me quiero trimitir más felicitaros por el atribuyente que tuvisteis y bueno nada más y que adelante y que todos tengamos gracias yo quiero agradecerte a ti porque yo estuve estuve hablando contigo y te portaste conmigo excepcional por supuesto que tenemos que hacer una asamblea por supuesto nosotros somos los primeros interesados en hacer una asamblea ahora mismo tenemos muchas palabras buenas pero claro mucha gente no se ha comprometido dijeron que hay dos candidaturas y que nadie se cree a comprometearse si salimos elegidos por supuesto que tendríamos que presentar todos los datos que tenemos y que luego los socios nos prueban si la directiva saliendo hubiese hecho eso a lo mejor no se ha pasado esto que pasa ahora porque yo creo que de repente presentar una asamblea tan grande entonces las familias se decían que la deuda era de 30.000 40.000 pero de repente se ha llevado 135 150.000 pues por supuesto nosotros lo haríamos muchas gracias ¿Quién más? ¿Una cosa más? Vamos a ver esa esa polémica que hay bueno yo lo que también vino a mis oídos el primer equipo que se quiera desaparecer es lo que hablaba tú vas a decir que vas a bajar un 50% ¿y en qué se ha basado ese 50%? pues ahí decía o sea el que porque hay mucha gente hay muchos socios sobre todo mayores que yo no tengo miedo que desaparezca ese 20 no sé lo sé lo hablé un poquitín dos corazones hay que volver y se me va a tomar el 50% que bajaremos será el 50% de sueldos pero es que es imposible no nos queda otro remedio no tenemos cuando no tienes este año por ejemplo sí prometieron prometieron 500 400 700 pero nos encontramos ahora con futbolistas que gobraron un mes el entrenador otro mes entonces nosotros creemos que tenemos que bajar el 50% por supuesto y lo que ofrecemos estamos seguro que lo vamos a poder pagar y si no no ofreceremos nada intentaremos como dije que nos den cesiones gente futbolistas jóvenes que quieran venir aquí a despuntar futbolistas de la casa yo siempre doy el primero que mucha gente hoy no se mira para la gente de la vida ahora tiene una oportunidad pues de la villa tiene una oportunidad otra oportunidad de muestra es muy difícil cuando yo era chaval jugar en el Alta era muy difícil el Alta era un puntero jugaba liguillas quedaba campeón ahora mismo los chavales de aquí tienen la oportunidad de sentir el orgullo la camiseta del Alta de decir pues mira es muy oportuna ahora de demostrar que puedo jugar en el Alta en eso nos pasamos bueno pues nada mañana que sepan que son las elecciones se votan las callejas solo pueden votar los socios la hora de este 4 a la 10 de la noche creo y yo invito que pueda votar la misma gente posible como os dije me encantaría que se votara toda la vida creo que era como está ahora mismo la situación sería lo más justo pero son en total 300 350 por ahí nosotros Pedro sí que creemos que el año que viene serán capaces de sacar entre 600 y 600 está difícil la situación es difícil pero vamos a ver nosotros nosotros la gente que da el contrato por supuesto que miraremos la gente que da el contrato tiene un contrato aquí nadie obligó a ningún río a firmar tres años ni dos miraremos por bien de nuestro club está claro que es como todo si un río va a venir y va a decir que no quiere estar aquí que no quiere estar aquí tampoco vamos a obligar hasta aquí pero claro intentaremos por todos los medios que no nos abandone nadie lucharé por todos los medios que no nos abandone nadie a ver a los píos no los son tengo la de firmar por tres años pero yo creo que tampoco me lo explico en primaria tres años es una cosa del equipo superior siempre pasa siempre tienes un equipo en categoría nacional por eso es muy bueno también un equipo en tercera siempre tienes un equipo en categoría nacional siempre te quedas dos años más que Marifei que vivo jugando a fútbol que vivo 24 años metiendo en el mundo del fútbol y al final que no quiere estar o no estar es muy difícil retener a nadie que vamos a intentarlo por supuesto ¿cómo? ya te lo dije ya lo expliqué antes intentaremos que críos de estos que veo por aquí ya van a hacer la pretemporada con el primer equipo no está nada mal con 16 años alguno que vaya a hacer una pretemporada con un equipo tercero me comprometo que van a entrenar durante el año con ese equipo y alguno estoy seguro que van a jugar a minutos seguro creo que es una buena base yo por ejemplo si estuviese en la piel de ellos no lo dudaría no tiene nada que ver jugar en la liga nacional que es una liga nacional que ahora mismo es Asturiana por completo que está con un equipo tercero y ahora mismo a día de hoy estás viendo futbolistas en primera división con 17 años se juegan en primera porque no van a poder jugar en tercera que da otra oportunidad y formarlos en condiciones si tienen condiciones nosotros les ayudaremos en todos pero no crees que en la mayoría de los casos tienen 2 años todavía de futbolistas no crees que hay un equipo tan bueno o más jugar en liga nacional que en tercera porque desde luego de los que hay algunos tipos y muchos de jugar en tercera y no van a tener yo mi experiencia me dice que no muchos de jugar en tercera yo no lo veo tan fácil jugar en tercera no es tan fácil como aparece jugar en tercera es difícil no es fácil no digo que los que hay a otro tipo de habilidades pues pueden tener es difícil no es fácil lleva un proceso y es difícil no todo el mundo va a jugar en tercera es difícil no es tan fácil por eso mismo te digo que si es difícil con 18 o 20 con el día o 7 pero por eso te digo que en la oportunidad ahora hay que metiéndose poco a poco ahora per temporada empezarán a entrenar con un equipo de tercera seguro que se van a formar mucho más entrenando más equipo de tercera que jugando al liga nacional seguro estoy seguro gracias entrenador hasta no estar dentro Pedro tenemos muchas opciones pero de momento no queremos decir nada hay una persona Pedro hay una persona que yo como fui un futbolista que merece todo nuestro respeto que es el canal actual mi NEP se le temen nueve meses solo cobró un mes hizo una labor que yo creo que fue excepcional salvó el equipo sin cobrar no levantó la voz le marcharon futbolistas y yo siempre comprometo que con la primera persona en cobrar es como él hombre yo creo que sí porque se ha apuntado con el atras a las que se mete y aparte se ha trabajado con el equipo luchó no lo ha venido por a ver y además no sé luchó mucho pero creo que merece eso que se sucede yo creo que eso es lo mínimo que merece luego él claro si le digo voy a bajar el presupuesto que lo voy a bajar a lo mejor no acepta pero con el primero que lo haré es como él me gustaría que siga la vida por su trabajo y si él no quiere seguir lo que te digo es que el que brinca tiene que ponerle toda la ilusión del mundo y tiene que trabajar pero muchísimo porque el equipo va a ser un equipo que tiene que trabajar pero muchísimo muchísimo para entrarse acá para adelante más cosas aprovechad ahora yo solo quiero decir que creo en ti y creo que eso ya no es que todos y sobre todo los que estáis ahí sin los colores de la tarde como yo que si todos nos juntamos vamos a sacar ese equipo de la tarde y que hago para la tarde pues nada mañana toda la gente que sea socio le animo a votar le digo le animo a votar y le digo que voten uno y voten los otros vosotros pensadlo bien lo que mejor vean otra cosa que es el Zanachal veo algún futbolista que está pendiente de pagos gente del pueblo encima a mi eso me duele más aún gente futbolistas y entrenadores hay por aquí ahora mismo estamos muy jodidos tenemos pero nada de nada queremos que también nos echéis una mano yo no os voy a decir que nos perdonéis todo porque claro perdonar el dinero es jodido pero sí que nos dais un plazo empezamos a arrancar nos empiezan a ayudar y me comprometo algo habrá que negociar por supuesto pero me comprometo los primeros los decásemos vale chavales gracias aplausos aplausos un saludo un saludo